Nadie como tú Amigos ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día de mañana miércoles ¿Qué tal vieron el capítulo de hoy de Nadie como tú? La verdad estuvo bueno, en parte estuvo algo sentimental No sé cómo lo vean ustedes, díganme aquí en los comentarios qué es lo que piensan de Abel ¿Creen que este se termine saliendo con la suya y se termine quedando con Jimena? ¿Creen que ahora Salvador está más loco que nunca por Jimena y él la va a terminar conquistando? ¿O lo de ellos prácticamente es imposible por ahora? No sé, lo que ustedes piensen déjenmelo saber aquí en los comentarios que los voy a estar leyendo Bueno amigos, aprovecho porque les voy a decir que en este transcurso de la semana voy a subir muchísimo contenido de Nadie como tú Vamos a subir contenido exclusivo como detrás de cámaras, los avances semanales Asimismo escenas, las escenas más emocionantes de los últimos capítulos como la muerte de Jonás Cuando le dispararon como la muerte de Jonás, entre otras Así que bueno, no lo pienses más y si eres nuevo te invito a suscribirte porque estás en el lugar indicado Para los avances de las telenovelas, noticias y muchísimo contenido más De mi parte es todo, soy Manuel Eduardo, espero que estén teniendo un bonito transcurso de semana Nos vemos mañana con el avance del próximo capítulo